Jerry, ¿cómo estás? Muy bien, contento, emocionado. Este proyecto lo esperaba mucho. Oye, pues justamente, pues, gran proyecto, ¿no? A ver, que también vamos a tener muchos matices como, pues, la comedia, el terror. ¿Cómo lo ves? Sí, además puedo cantar, puedo volverme loco, puedo interpretar a un enamorado empedernido, puedo interpretar a este hombre alcohólico luchando contra sus adicciones. Creo que hay muchas cosas que tiene este personaje que me permitieron poder disfrutarlo al máximo. ¿Cómo vivieron las grabaciones de esta serie que fue una historia de la vida real? Uy, fue súper divertido poder, de entrada, llegar y ver el set del Castillo de Drácula. Cada que llegábamos, o sea, cada que era el primer día de grabación de alguien, le daban un tour por el set, de lo bonito que era. Era de, vengan a ver, vengan a ver el castillo, vengan a ver los camerinos, vengan a ver. Y nos llevamos tan bien, tan, tan bien. Nos reuníamos, hay videos por ahí de todos reunidos en el camerino. Había un tecladito en el que yo practicaba las canciones que luego me tocaba tocar y cantar en la serie. Y, este, y se juntaban y algunos empezaban a tocar el piano y nos poníamos a cantar entre todos y a bailar y fue, fue hermoso. ¿Y la experiencia de trabajar con Derbez? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo fue? Tifazo, maravilloso, profesional, experto, estricto, pero siempre amable y, ¿cómo? No, un súper, súper, un honor, un honor. Y, este, y les contaba por ahí que ahorita grabé también una serie que viene el próximo año, se llama Yo no soy Mendoza y la grabé con Badir Derbez. Entonces, ya que me lleven de viaje. ¡Ah, soy amigo de todos! También una vez me tocó hacer un casting con Alessandra Rosaldo mientras grabábamos la serie. Y me acuerdo perfecto, al día siguiente grabábamos y, este, y llegaron de noche. Y yo estaba en ese casting nervioso porque dije, híjole, es que si lo hago mal, Alessandra va a llegar con Eugenio y va a decir, ¿Hubo un idiota en el casting? Afortunadamente, al día siguiente le dijo, le pregunté y me dijo, no, muy bien. Me dijo que se sintió muy cómoda contigo. Pensé, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ojalá no sea mentira. ¡Qué bueno! ¿Y esta cercanía con los hijos te ayudó a estar más relajado con Derbez? ¿Con quién, Eugenio? Pues, yo creo que, yo creo que siempre sentirte en confianza con tus compañeros es algo que facilita el trabajo y lo hace mejor. Porque, tal vez, no necesitamos ser amigos de todos necesariamente, pero tiene que haber confianza, tiene que haber complicidad. Y Eugenio no solo te da confianza y complicidad, sino que da este paso adelante en el que te hace sentir parte de, te hace sentir en esta familia de un proyecto que además él adora, un proyecto que él de verdad tiene en el corazón. Jerry, hablando de proyectos, cuéntanos un poquito de esa carrera como cantante ahora que vas a lanzar disco. Uy, sí, vienen unas canciones muy hermosas que creo que no lo había cachado. En esta serie tuve la oportunidad de cantar muchos boleros. Probablemente ahí nació esa cosquillita en mi corazón y ahorita viene un álbum de boleros. Bolero Glam, que tiene una onda un poquito más contemporánea. Probablemente lo han escuchado con Daniel Me Estás Matando, o con Los Rumberos, o con Natalia Lafourcade o Carla Morrison. Sí, pero sí, esa es la idea y estoy muy emocionado con ese proyecto. No lo sé, no lo sé aún, pero ahí viene, híjole, la primera canción ya está y es hermosa y sigue, continuar creando. Yo tengo cositas en mente, se vienen cositas, no cositas, se vienen cosotas. Tengo de verdad, dicen que hay que apuntar al sol para, por si fallas, aterrizar en las estrellas. Esa es la idea. Perfecto, Jerry, muchas gracias y todo el éxito. Muchas gracias, chicos, un placer. Muchas gracias.